Vámonos con este tema, le vamos a dedicar a la gente que le gusta la salsa de Venezuela Lo vamos a hacer al compás del verraco, sí señor Y lo hacemos rico y sabroso para ustedes, gente linda que nos acompaña En esta ocasión para saludar a la gente linda que ya nos acompaña Y nos vamos con música sabrosa que dice, más o menos así Para bailar y gozar Vamos a dedicarse al sonido carismático a los hermanos Mondragón Porque después de este tema viene la presencia ya de Don Pedro Oye mamá, ¿qué pasa en el barrio? Que no hay verbena Mira que el sabor es popular La leyenda de los velos Los alíces, gente Que ya no hay trabajo ¿Cómo me acuerdo mi amigo Luis Martínez? Para ir a rumbear Por eso Quiero ser buen político Si algún día Los hijos se llaman Y los muertos de su vida Verracos en corazón Vámonos Marquito Nietzsche Unida Vienes de hipócrita Marquito Nero para ir a Ah, sí Habla con él Gobernador de Caracas Mi tierra querida Quisiera gobernarte ¿Cómo dices? Voy a querer La El ratoncito Jorge de Palma Yo me doy Marquito y Mariano Salva y el ruso Orlando Y la Toda siente Voy a reparar Cuando yo sea gobernador Gobernador de la rumba Yo quisiera ser Cuando yo sea gobernador Caminando por las calles Yo cantaré Cuando yo sea gobernador El ápice El ápice El gordo de la 10 se abrí La plaza yo Cuando yo sea La banda de Pinto La banda de Grostiza Ador de Caracas Mi tierra Saúl de las fuertes Medina Oscarín de la Pense Y dice también San José Cuando yo sea gobernador Votarán por mí Porque gobernaré Cuando yo sea gobernador Gobernador Mi canal es Álvaro y Miguel Perú Todo el simotaxi Gobernador ¿No vino la falsa? ¿No vino la falsa? Allí jaja de la chica ¿Cómo dices? Porque no es casualidad Mi niño hermano Tanta se aleja Voces de Chiritrino Y siempre El rango El famoso Adicto y aferrado El famoso Super Romero Me recuerdo Como de la Los otros En barrio Nere Seca Teme Y la Yo Bastiki Papi Domo Willy Mancha Como dices Lorgaris ¡Puesen la cuchilla! Santa Cruz Y se canta El caballo La banda de los otros De la pensión ¡Puesen la cuchilla! Gobernador de Caracas Quiero ser Cuando yo sea gobernador El campamento de Itamí Se potero Con el piso de Pireña Yo 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 Un gobernador de la taza La rumba Cuando yo sea gobernador Guaraugo, Tati, Cita y el barril Lo que Estamos visto a Tica Rena Cuando yo sea gobernador Cinco de mayo, Cacalanta ¡Hola! Dos canines ¡Ya! ¡Mira que sabroso! ¡Micky Marquerido Mejado! ¡De Rango! Mis amigos Arquinadora Chávez El Pelón y la Pente Allí en la Progreso Nacional Echale la chaparrita ¡Bangui! ¡Como dice! Gobernador de Caracas Quiero ser Cuando yo sea Bebé loco y el espanto Víjito a los barrios Vicente Villa y Jorge de San Mateo Amor verraco de corazón Un gobernador de la taza La rumba de en vez Cuando yo sea gobernador La rumba Con lo que ya ¡Qué buena es! ¡Ya se va! Cuando yo sea gobernador De Caracas ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Bangui! ¡La auténtica! Continuamos adelante Señoras y señores En esta noche especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!